Arden mis labios por ti, curiéndome de amor, porque eres mi dueña, santiagueña, de mi corazón. Arden mis labios por ti, curiéndome de amor, porque eres mi dueña, santiagueña, de mi corazón. Arden mis labios por ti, curiéndome de amor, porque eres mi dueña, santiagueña, de mi corazón. Arden mis labios por ti, curiéndome de amor, porque eres mi dueña, santiagueña, de mi corazón. Arden mis labios por ti, curiéndome de amor, Arden mis labios por ti, curiéndome de amor, porque eres mi dueña, santiagueña, de mi corazón. Arden mis labios por ti, curiéndome de amor, que eres mi dueña, santiagueña, de mi corazón. Arden mis labios por ti, curiéndome de amor, porque eres mi dueña, santiagueña, de mi corazón. Arden mis labios por ti, curiéndome de amor, que eres mi dueña, santiagueña, de mi corazón. Arden mis labios por ti, curiéndome de amor, que eres mi dueña, santiagueña, de mi corazón.